Hola, estamos en una partida de hipertierna y vale, vamos a intentar pillar a Lissandra por encima de cualquier cosa. Guau, ¿cómo va tan rápido el muñeco? He pillado la vida, what? ¿Cómo he pillado la vida? Si yo he pillado, bueno, no, no sé, me he perdido, me he perdido. ¿Cómo va tan rápido el muñeco? No sé por qué han hecho que el muñeco vaya tan rápido, porque eso me raya, ¿sabes? Bueno, no pasa nada, hemos pillado vida, pero nos puede valer, también, no os preocupéis. Vale, de momento... Vamos a pillar todo y... Vamos a rolear al 2. Quiero hacer super Leblanc, pero todo el mundo lo va a intentar, porque Leblanc está bastante rota. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Uf, nos andan a Nocturne y Dracónicos a lo mejor, ¿eh? Uf, aquí... Aquí no sé qué es lo mejor, ¿eh? Te digo también. De momento voy a poner Dracónicos, pero no sabría... Decir aquí, que es mejor. Se voy a poner a hacer. A ver, empieza con Dracónicos, pero me voy a pillar esto... Nocturne me lo quedo por si acaso. Vamos a ver. Perdemos por poco. O ganamos por poco. A ver, aquí ganar es fundamental. No, tío, qué asco. Ha tenido suerte, ¿eh? Uf, es que tengo a la Lissandra gratis, ¿eh? Casi ese otro me lo tenía que haber quedado. Buah, es que es Lissandra, ¿eh? Nadie la está jugando, tío. Ostras, que nadie está jugando a Leblanc. Bueno, este. Ostras, eh... Hay que meterla. No, tenía que haber metido a Kacis. Estaba centrado en... Voy a mirar aquí cosas. Vale. Está Leblanc ahora. Vale. Vale, si pierdo creo que me dan oro. A ver. Vale, voy a bloquear. Estaba buscando a Lissandra 3 y tal, pero bueno. Está bien, está bien. Estamos haciendo lo que quiero. Vida... Vida... Madura... Ah, yo creo que es espada. Esto por aquí, esto allí. Esto así, esto asá. Nos faltaría Morgana. Voy a meterle un filo infinito de mientras. Y un arco al este, ¿no? Vale. Está bien. Gente, tenemos... A ver si podemos hacer la combo que os quiero enseñar. La quise hacer en el PVE, pero no me... No me salió. Porque había mucha gente jugándola. A ver si aquí... Nos sale. A ver, lo perfecto es conseguir Lissandra 3, pero no sé si la vamos a conseguir en hipertienda. Es complicado. La verdad es que este modo me gusta bastante. Y... ¿Roleo ahora? Supongo que sí. Vale. Eso es bueno. Tenemos restaurado si queremos, ¿no? No sé dónde poner aquí las cosas. Vale, Lissandra al 3. Eso nos va a dar bastante ventaja en la partida. Sería ponerle objetos a ella. Más que a Morgana, supongo. En este punto. Lo que pasa es que... No va a ser fácil. Este va a ganar. Va fuerte. Ya os dije que lo que más está roto es Guerreros del Orden. 100%, ¿vale? O sea... 100% es lo más roto. Vale. Eso también está roto. Vale, vamos a ponerlo así, más o menos. Para que Leblanc pille el buffo. Y... Vamos a ver. La cuestión es conseguir Leblanc. Lo de Aquelarre, lo que hace es... Otorga un 60% de habilidad adicional. Espérate que... Aquí la espátula me puede servir de algo. Es que realmente... No mucho, ¿eh, gente? No me va a ser... Me renta más ahora pillar esto. Hacer así. Es lo que más me renta. Aquí no sé si... Morgana por Frontline, supongo. Vale, Leblanc... No sé cuáles son los ítems perfectos. Pero creo que estos ítems son muy buenos. O sea, yo creo que el Ángel se lo tienes que poner. Doble Lágrima también. Y luego Filo Infinito... No sé si es lo correcto. Pero creo que sí. Porque le da el 100% de crítico que necesita. Para la habilidad... No sé. Vale, Nocturne. Eso es bueno. Metemos a la cadena mientras. Vale, ¿hay gente jugando esto? No. Ya tenemos al típico Karma Abuser. Redimido. Este parece que está haciendo algo parecido a mí. Hay otro haciendo... Lissandra. Bueno. No hay tanta gente jugando Leblanc, ¿eh? Así que bueno. Me falta una lágrima. Ah. Un puño. Esto es que no me vale ninguno, ¿eh? Voy a pillar el puño. Vale, de aquí... Kata supongo a lo mejor... Es que vaya roleo, hostia. Vale. Y de aquí... A Guimso. Más que Morelo. No lo sé, ¿eh? Supongo que es Guimso y ahora veo... Es que el Morelo igualmente no lo va a aprovechar ahora mismo Morgana, ¿eh? Ahora, nocturne es el que va a carrilear con... Con eso. Este ítem es core ítem en... 100% en nocturne, vamos. Eso se lo tienes que poner, vamos. Pero como una casa. A Lissandra no le estoy poniendo ítems, pero es que mi carry va a ser Leblanc. Realmente, lo... Si vemos que no nos sale Leblanc 3, pues se lo cambiamos. Buah, manda la lágrima. Esta es buena en Leblanc. Tras su habilidad... Obtiene 15 de manadas y el portado... Esta lágrima es buena en Leblanc, ¿eh? Vale, perfecto. Y... Vale. Aquí no sé... Aquí tenía que haber metido 4 asesinos. Se me ha ido la olla, tío. No sé por qué no he metido 4 asesinos. Os lo digo así. Aquí el doble puño. Podría dárselo a alguien. Ha subido la Leblanc, tío. Ha tenido suerte, ¿eh? Pero qué suerte ha tenido ese hombre. O sea, posicionado contra mí, vamos. No sé. ¿Habéis visto la coña que ha tenido? ¿Que me va a ganar solo por eso? O sea, no creo que... Ha tenido suerte y ya está. A veces hay gente que tiene suerte en los combates. Vale. Y ven... Y el otro asesino que sustituiría a Katarina sería... Viego o Diana, ¿no? Supongo. Sí, Viego o Diana. Esto hay que cambiarlo por Viego y esto por Diana o lo que sea, ¿vale? Así que Soraka no la creemos. Ojalá, no me des Treiben, tío. Bueno, esto no puede valer. Vaya ítems. Vaya ítems. Vamos a ver. Vale, Leblanc, Leblanc. Leblanc, me gusta. Lo que veo. Vale, aquí mi duda es... Si acercaría... Nada, yo creo que es esto. Esto. Y esto en el medio y ya está. Creo que es lo mejor, gente. Esos objetos. Así va avisando hacia algo también y tal. Vale, el Katir nos da igual. Tenemos Leblanc 3. Es el objetivo de la partida. Lo conseguiremos. Lo veremos en el próximo episodio. El próximo episodio definirá. Después de la publicidad. Vamos, vamos, gente. Que lo tenemos. No sé por qué compro y lo vendo. Vale, esto... Vale, hay una... Diana está aquí bien posicionada. Y Sandra, tenemos los objetos ahora. Vale, yo creo que está bien así. Hay que pillar Morgana. Si eso vendo ahora en Nocturne. Este creo que le ganamos. Esta compo es ahora mismo top tier, ¿vale? La de Leblanc con Nocturne Carry. O sea, podéis jugarla perfectamente. Hay varias versiones, pero bueno. Ahí ya a gustos del consumidor. Joder, tío. Nada, otra Leblanc, ¿no? Está bien. Tenemos chispa. El top 4 está asegurado, yo creo. Contracazadores. Redimidos. Yo creo que sí. Lo tenemos ahí un poco hecho. Esa chispa no sé a quién dársela. La verdad. Me gustaría conseguir Leblanc 3 a esta partida. Para que la veáis en su máximo potencial. A ver si la conseguimos. Ahí tenemos esa... Pues parece que no, ¿eh? Aquí yo creo que es Morgana. Aunque se va a comer el focus de su vida. El posicionamiento creo que es correcto. Menos este que me mete el Céfiro en Morgana. Pero yo creo que aquí el posicionamiento es bueno. O sea, tengo todo bien posicionado. Contra este no. Es el único que me fastidia aquí la Morgana. Pero igualmente... Este me ha ganado antes porque me ha subido la Leblanc y ya está. Igualmente le gano. Es que Leblanc está rotísima, ¿eh? Me encanta. Igualmente me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Cómo está, ¿eh? Ah. Se me olvidaba el even. A ver. Nocturne. Pero es que nocturne 3 de esta partida. Eh. ¿Por qué se ha ido? Que se lo quiero dar a la otra Leblanc. Estamos locos. Aquí quiero viejo. Tengo que venderla a Katarina. Si es que no la quiero. Estoy a puntito de Leblanc, tío. 3, ¿eh? Vale. Creo que les gano. A todos. A este le gano, yo creo. Con cazadores. No creo que tenga nada que hacer. La Lissandra también es muy buena, ¿eh? Que parece aquí que dices... No hace nada, pero reduce el daño, ¿sabes? Venga, voy a bloquear por Leblanc. Ya que no me dan oro por ganar. Nada. Nocturne. Yo creo que... Dame la última Leblanc, por favor. Estoy por comprar el timo. A ver, son 6, 6 de daño. Son 6, 6 de daño. Me matarían igual. Así que voy a comprar el timo. Gente. Así tengo más oro. Tened en cuenta que es 1 de vida por 5 de oro, ¿vale? Tenedlo siempre en cuenta eso. Y si os van a matar, igualmente... Vale, 1 se ha muerto ya, ¿no? Uy, podría haber pillado el Darius, ahora que lo pienso. Tío. Me cago en la hostia, tío. Aquí no me toca la Leblanc 3, ¿eh? Vale, esto va para nocturne. Leblanc, compañera. Vale, aquí tenemos Diana. Le gano, yo creo. Vale, perfecto. Esto está roto, gente. Y no he conseguido la... La Leblanc que os he dicho. Uy, no he conseguido todavía a Leblanc 3. Imaginaros. Garen. Viego. Estaba buscando esto y es que no me salía, tío. Me cago en la hostia. Joder. Otro timo. Métete. Diana 2. Da igual. Vale. Lo bueno, Leblanc 3, ¿eh? Cuidado con el Leblanc 3. No es lo que hace Leblanc 3, pero creo que... Te mete un stun de 4 segundos, ¿sabes? Hemos ganado una, sí. 3 segundos. 1000 de daño casi. Hace. ¿Puede ganarme por posesivamiento? Nah. Aquí ya teníamos. Viego. GG, gente. Pues nada, habéis visto la compo esta. 22.000 de daño por parte de Leblanc. La compo esta que ahora mismo es la mejor de asesinos, ¿vale? Posiblemente no hay una compo más viable de asesinos. Si queréis jugar asesinos y subir hielo con asesinos, jugar esto. No hay otra cosa mejor. Y si queréis subir hielo, también jugar lo que estaba jugando ese hombre, que lo traje ayer, que es lo de jugar Guerreros del Orden con Karma. No hay mucho más. Estas dos compos posiblemente son las mejores compos actualmente. ¿Hay alguna compo más? Los Elyon con Ciscarri también no están mal. Con Ironclad o con Caballeros. Se pueden jugar... Hay varias versiones de Elyon, pero los Elyons también están bastante bien. Los Rangers tampoco son malos. Y yo creo que ya está. Lo demás quizás está un poco más por debajo, ¿no? Pero bueno, me gusta este meta, me gusta este ser. La verdad, me lo estoy pasando muy bien. Me siento muy adaptado, ¿sabes? Y como que se puede jugar un poco de todo. No sé, mola. Estamos en bronce. He jugado dos partidas de clasificatoria y creo que tres de hipertienda. No estoy jugando mucho, me lo estoy tomando con calma. Quiero disfrutar las partidas. Tampoco me quiero saturar ahí jugando... Yo creo que despacito y buena letra, ¿no? Disfrutando. Que al final es lo que hay que hacer, disfrutar. Da igual si estás primero en Challenger o llegas dentro de 40 días a Challenger. Que mata, ¿no? No te hace mejor jugador. Bueno, aquí... Tengo dos victorias con Guerreros del Orden y la última que no sale, que ha sido esta que hemos hecho con asesinos. Nada más. Adiós. No olvides dejar tu like y tu suscripción o comentarios. Nos vemos. Ah, los directos volveré. No me olvido. Solo que estoy un poco ocupado. Adiós.